bienvenidos a lo simple no vale una semana más casimiro manu paco víctor abel qué tal estáis bueno un momento complicado en el zamora club de fútbol dura derrota contra el racing de santander aunque está claro que era el segundo clasificado era un partido complicado que además ha arrastrado la salida de david movilla del zamora momentos complicados del conjunto rojo y blanco y bueno lo primero que yo creo que deberíamos haber es del post partido luego ya analizaremos la marcha del técnico y bueno la primera pregunta es que os pareció el partido de ayer manu el partido fue bastante la primera parte fue lo más potable que tuvimos tuvimos relativamente serios en defensa ahora bien ataque un tiro de carlos ramos desde lejos que bueno pudo haber entrado pero bueno se fue fuera se acabó eso es todo lo que hizo zamora la primera parte defenderse más o menos bien 25 primeros minutos incluso atacando un poco aunque sin llegar a tener profundidad y los últimos 20 minutos pidiendo la hora porque se veía que el racing había puesto una marcha más y bueno la segunda parte ya se vio no te dijeron el racing nos ponemos dos marchas más marcamos dos goles de minutos y partido sentenciado y luego si nos dejaron jugar más o menos con el triple cambio que entró por fin danny hernández fue para mí uno de los mejores títulos del zamora entendiéndose con carlos ramos y bueno tampoco tuvimos un parado del portero poco más y en una contra después de un tiro de astray que podría haber sido el 1-2 pues lo meten en 0-3 sí casimero también como lo viste tú además movía volvió a repetir en el lateral izquierdo a cordero en el lateral derecho garay y volvió a cambiar el otro central con piña astray en anterior partido jugó va que no sé si esa alineación antes del partido te lograba o lo que iba a pasar después pues nada un día más en la oficina desde mi punto de vista ni vas a la oficina salimos con mucho ímpico parece que sí y bueno pues se nos ocurrió la idea de un medio centro de central y bueno por lo posible de entrar entonces es no sé es lo de todos los días un poquito pero no nos da no nos da esto que no nos da de ninguna de las maneras y en el partido o no sé 12 ponemos uno que no había jugado nada central en el partido 13 ponemos otro y así es imposible tener equipo y por eso como he dicho no sé sé lo mejor del mundo un señor trabajador y eso pero no sé por qué razón ya desde la temporada no ha tenido criterio no ha seguido un criterio no ha seguido un camino hoy era blanco hoy era el negro luego luego no pasaba nada perdiendo ningún partido nunca pasaba nada y al final hemos llegado con relación al partido por lo que ha dicho un querer y no poder ese sí es un querer y no poder y cualquier jugador de ellos pues entraba entre los nuestros como un cuchillo mantequilla y se veía que nosotros no hemos creado nada ellos cuando han como y cuando han querido lo han hecho y luego lo que yo he visto que nos ha llevado ya esta situación nos ha llevado a que nuestros jugadores que más o menos estaban en forma pues están como planes ya están pero como planes ya les quema el balón ya nadie hace lo que tiene que hacer si os habéis dado cuenta el segundo gol que nos meten es un balón que viene le viene a piña simplemente para echarse y dejarse las manos al portero pues no nada de cabeza a uno que viene de frente de ellos pues eso lógicamente yo creo que piña de mostrar que tiene mucha más calidad que esa pero ya no tiene la confianza de hacer la jugada de oye agacha la cabeza no va al portero y jugamos pues no la ve de cabeza a uno de ellos pues es eso yo creo que ya luego de repente está astra y con él luego le ponemos un tenemos en teoría según decían todas las prácticas tenemos dos relaterales izquierdos buenísimos pues no tenemos que poder entrar de relaterales izquierdo en resumen no te digo yo para mí no de un día más en oficio para conocer también como lo viste tú además vemos como para el lateral derecho de la pasada temporada nos dio mucho no está siendo titular últimamente y bueno se ha visto también juana que es el jugador que venía de presión lo está jugando todo ofreciendo un buen nivel quizás no el mejor la versión pero un buen nivel luego vemos como el capitán daniel hernández tampoco está siendo titular y algunos de los llamados a triunfar este año los vemos bien pero calentando detrás de debajo de donde nos sentamos nosotros a parra lo hemos visto muy bien de cerca calentando ha sido un partido penoso el salimos a poner el autobús aguantamos y ellos en el segundo tiempo en cuanto han puesto una marcha más sin esfuerzo sin sin un gran esfuerzo se han llevado tres goles porque no han querido me estás tú como viste el partido crees que el racing mereció en el campo esa gran superioridad o con poco les bastó para llevarse los tres puntos hombre con poco les faltó yo creo que jugar contra el zamora creo que es muy fácil por lo que se está viendo últimamente no creamos ocasiones entonces al equipo contrario se le hace muy fácil jugar contra el zamora el racing se veía que era aguantar aguantar y cuando quería poner una marcheta más la ponía y se iba a llevar el partido la mala suerte que nos metió el gol en el primer minuto del segundo tiempo y todavía se lo pusimos más fácil pero si ayer nos quieren meter cinco porque tengan la obligación de meternos cinco nos los hubieran metido es una pena porque creo que el zamora tiene mejores jugadores de lo que está demostrando pero pero ayer fuimos un juguete en manos del racing de santander a ver tú cómo viste el partido también viste al racing muy superior con poco yo creo que ya más o menos lo que está lo que estáis hablando todos yo lo que sigo viviendo es que conforme va avanzando la temporada hemos pasado de los de los primeros partidos en los que creábamos bastantes ocasiones aunque nos metían muchos goles creábamos tantas ocasiones como los rivales y no me materializamos es que ahora ya ni siquiera creamos ningún peligro no nos tienen respeto ni los árbitros venir aquí a ver no estoy diciendo que perdamos por los arbitrajes cuidado pero venir aquí es muy fácil pitar igual que primera división en segunda división es muy fácil pita a los equipos pequeños pues es que al final estamos poniéndoselo muy fácil para que nos arbitren es cierto que yo vamos al racing a día de hoy lo veo pues eso muy muy superior a nosotros y que si hubieran querido en cualquier momento hacernos más daño lo hubieran hecho vamos sin lugar a dudas y bueno la noticia por así decirlo de lo que llamamos de temporada parte de cómo está el zamora es la salida de la misma vía pactada crees que era justa es injusta crees que es el máximo responsable no casi miro tú qué opinas ahora ya centrándonos en el entrenador bueno lo primero que quiero es agradecer mi movilla estos años que nos ha dado que han sido muy buenos y que le vaya lo mejor en su carrera deportiva en su vida que le vaya lo mejor que se ha ganado estoy seguro que esto no ha funcionado está clarísimo que no ha funcionado pero no ha sido por falta de una vez dicho esto tampoco estoy no creo que sea máximo culpable aquí los culpables son los que han hecho la partida y luego los que la han gestionado en realidad gestionar la gestión al suelo pero me imagino que el consejero técnico habrá colaborado y habrán hecho y era y era no es que no es ni bueno ni malo que es necesario es que no hay otra esquina y otra no no hay otra alternativa no hay otra solución es decir que se vaya a villafaña pues en tal como se ha hecho todo debería de ser no nos soluciona nada no nos soluciona absolutamente nada entonces aquí la única que nos soluciona es entrenador un entrenador nuevo y a ver si estos jugadores que han perdido confianza estos jugadores que no han jugado cuál es el problema ahora el problema ahora es que a ver cómo le das cuatro partidos seguidos a un jugador que no estoy funcionando cuando ya no vas con el remanente que vas y es que el problema es ese ahora el que venga solamente no salva si llega y ves al santo de citar y triunfar pero que piñándome a tu pregunta es que es ya te digo esto me duele de verdad me duele a nivel personal incluso porque sé que es un trabajador por lo que hablo porque es amores pequeños hablamos con jugadores y demás como padre de jugadores y sabemos que es un trabajador nato pero es que era necesario era necesario esto es 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 así es como un castigo un hijo tienes que ponerse aunque te duela no es lo mismo es el contexto pero es un ejemplo y es así yo para mí no quedaba otra no es el único responsable lógicamente pero es el único camino y la única vía que si tenemos suerte a lo mejor a lo mejor nos podemos salvar víctor tú que opinas que el fútbol no entiende de justicia o injusticia depende de los resultados y en este caso creo que movilla incluso tenía que haber sido cesado un par de partidos un par de jornadas antes creo que hubiera sido más justo porque se veía que la plantilla no iba más que los resultados no sigan acompañar y lo que dice casimiro o sea respeto el trabajo que ha hecho que creo que es un bueno y lo sé de a ciencia cierta que es un gran trabajador pero vuelvo a repetir el fútbol no entiende ni de pasado sólo entiende de resultados hoy estás arriba y mañana si no te acompaña los resultados estás abajo le deseo toda la suerte del mundo porque se la merece porque es un gran trabajador y seguro que es una gran persona pero se necesitaba este cambio y creo que cuanto antes venga mejor y estoy convencido de que el entrenamiento de mañana ya va a haber algo distinto los jugadores que no jugaban se les abre una ventana los que jugaban pues atarán los machos porque dirán a ver si no jugamos incluso creo que uno de los primeros cambios puede puede venir y a lo mejor me adelanto mucho en la portería ya directamente Manu tú qué te parece la salida de movilla que los demás a mí personalmente me da mucha pena que movilla se vaya por más que nada por todo lo implicado que ha estado con el equipo hay que agradecerle muchísimo aunque algunos lo critiquen el ubuntu que llegó a su cenite el año pasado hubo una comunión entre equipo y grada que hacía mucho tiempo que no se veía si tuvo sus puntos negros en ahora en algún partido grande pero yo creo que su paso por favor ha sido muy muy positivo estoy de acuerdo con casimiro con víctor que necesario el equipo como ya se ha comentado antes ha pasado de ser un torrente de ocasiones falladas y un fallo tonto perder 0-1 o 1-0 a no hacer nada estamos recibiendo tres goles por partido lo único que se hizo con más o menos bueno fue posible en la segunda parte de badajoz o un poco el partido del deportivo la coruña pero se notaba que el equipo en vez de hacia arriba iba cada vez más hacia abajo entonces la plantilla que tenemos yo creo que da para mucho más de lo que realmente estamos viviendo ahora en el campo que a lo mejor un movilla no haya podido o no haya sabido gestionar al equipo porque ahora mismo hay 11 jugadores no un equipo en el campo al menos se ve que todos están carlos ramos está solo básicamente con juana intentando mantener el equipo qué es eso la piña que quería crear no se ha creado entonces tiene que llegar alguien y empezar de cero en la circunstancia en la que estamos que ahora se necesitan ya resultados de manera urgente pago tú cómo ves la salida de movimiento pues no veo como decís los demás es algo necesario que hubiera estado mejor incluso un par de partidos antes pero también quiero decir que es un entrenador que ha dejado que ha dejado huella en zamora que se pudo ver ayer y con lo mal que lo hicieron ni un no se oye una pita una pitida un pitido general alguno había pitido sueltos alguno criticaba por allí y suelto pero si es otro entrenador el pitido hubiera sido general en masa entonces es una persona que ha dejado huella que ha hecho muy buenas temporadas quitando eso los partidos de aro y alcobendas ha dejado huella y esta temporada era necesario porque desde que acabó el partido de almendralejo empezó a equivocarse con villafañe con quien fuera él daría su visto bueno para dar las bajas para fichar y ha fichado se han fichado lo que realmente ellos han querido no no ha sabido poner en funcionamiento no ha dado con el tec para que funcione el equipo a ver tú qué opinas también de la marcha de movilla bueno esto es fútbol que sí que agradecidos a movilla que ha luchado por y para el zamora y que estaremos eternamente agradecidos pero haciendo ya un símil a un equipo de primera división hace bien poquito un técnico ganó tres champions y al año siguiente se le estaba exigiendo más y más y no no se ve el fútbol no no entiende de no tiene memoria y lo que ha hecho para atrás movilla pues es muy muy de agradecer pero la situación en la que estamos en la que es la que hay y uno de los responsables por supuesto no el único es el que es lo más fácil pues es cambiar al técnico porque no se pueden cambiar a 15 jugadores de golpe pero yo sí considero que tenga su parte de responsabilidad porque yo estoy convencido de que al principio de temporada no me creo que le pusieron los jugadores y el dije le dijeran con estos con estos guerreros es con lo que tienes que luchar yo creo que él tuvo que formar parte de lo que son las tanto altas como bajas así es que gracias por todo y bienvenido al nuevo técnico que nos saque de donde estamos claro yo quería decidir un poco lo primero dejar claro que me parece un buen entrenador lo que ha hecho en el zamora gran trabajador nadie creo que nadie lo cuestiona todo lo que ha dado por el club y los logros que han conseguido pero no se habla tanto de la parte en el que yo tengo cierta constancia en el que ha tenido que ver parte de las bajas en la que si tengo algo de constancia que ha tenido que ver y seguro que también hago en las altas solo se habla de la fase de como entrenador que hemos hablado pero que os parece también teniendo en cuenta que él sí ha tenido algo que ver en la gestión de la planta de los fichajes salidas que no se haga tanto hincapié en el con eso visto porque estamos viendo que hay jugadores que no han funcionado por ejemplo caso deba ser además que es que no no hemos sobre todo como he hecho a ver los primeros partidos generan para ocasiones de gol y no y no encontramos y luego defensivamente también hay jugadores que se han fichado que no están dando todo por lo que se ha puesto por ellos yo creo que es que prácticamente no hemos acertado en ningún fichaje el demás campanillas era chisco campos jugó cuatro ratos y no lo volvimos a ver bien es cierto que hay otros jugadores que tenían un currículum bastante importante y no no lo han demostrado en el zamora porque porque no se han encontrado a gusto porque no han encontrado el grupo deportivo y humano que ellos esperaban nunca se puede saber o sea mirar para atrás yo creo que ahora mismo ya no merece la pena creo que tenemos que mirar para adelante que venga el nuevo entrenador que nos saque como dice abel de dónde estamos que esta plantilla es la que tenemos ya no podemos hacer cambios hasta enero hemos visto que sí que nos falta calidad yo sobre todo sigo diciendo que arriba creo que nos falta mucha calidad donde más falta nos hace y ahí he hecho en falta en enero que se rasque el bolsillo grupo vivir y que por favor que nos traiga dos buenos fichajes y que nos saquen del pozo donde estamos porque lo necesitamos Paco tú también hemos hablado varias veces de los jugadores y demás teniendo en cuenta no la faceta de entrenador que hemos hablado sobre ello en cuanto a los fichajes crees que se se le ha dado pie o se también no se cuestiona mucho su papel que ha tenido la confección de la plantilla yo creo que he entendido en algunas declaraciones que contaban con él que lo hacían en tándem y afán fichaba estando de acuerdo con movilla y las bajas él ha tenido que dar unos informes es verdad que algunos de los jugadores que están que ambas que no están jugando están lesionados pero hay otros que nos ha contado directamente con ellos y eran titulares intutibles el año pasado casi mira hemos visto que si él teniendo en cuenta que tengo que formar parte él ha visto el rendimiento que le han dado guille perero adri crespo la temporada pasada y él siendo consciente suponemos vamos de la confección y del y del papel que jugaron estos jugadores muy importante la temporada pasada que se que se hayan desprendido de ellos o él no no haya pensado en darle una continuidad a esta temporada que te parece está claro que se ha equivocado en los aspectos se ha equivocado en el aspecto del entrenador en el aspecto de los fichajes se han equivocado resulta clarísimo en la parte que él tenga pues ahí se han equivocado tanto tanto como otro de los jugadores nuevos que han venido no está dando ni bien la categoría yo creo que nadie así ahora mismo a lo mejor se me pasa alguno pero yo creo que nadie los dos los tres mejores jugadores son de los que estaban el año pasado para mí el otro día en una tertulia que nos ha preguntado por quién es los mejores jugadores creo que todos hemos dicho los jugadores que estaban del año pasado si tú tu mejor jugador sigue siendo los que tenías y has defendido y así de una plantilla prácticamente nueva está claro que te has equivocado y yo donde creo que más equivocado es en la parte de arriba la parte de arriba para mí yo creo que es un verdadero desastre hay un montón de ellos todos cortados por el mismo patrón todos más o menos bastante parecidos no tenemos y nos sobra no sobra menos pata con otro sitio y las condiciones que tienen por no son nada para un equipo un equipo como nosotros un equipo que están que se supone vamos a estar con necesitas tu jugador de 10-12 goles necesitas un jugador de 10-12 goles pero sí o sí es que vas a vivir de eso vas a vivir de pelear mucho mucho pelear y que te aparezca todo el anterior también tan bonito y luego ya ve lo que he comentado ya lo comentaron otras tertulias jugadores contrastados y los fiches para ponerlos es que existen campos es para ponerlo si no no lo he dicho así como vamos a ver lo que te va a dar el hombre sabe lo que te va a dar son tipo de yo por ejemplo nunca entendido que lo que no se le hayan dado 45 partidos seguida no lo entenderé nunca porque estoy estoy seguro que los ha dicho bueno segurísimo por lo menos ha afectado el que venga a la plantilla pues yo creo que tiene que dar una continuidad yo creo que eso ha sido un error y estoy seguro que en la parte de los fichales para mí se han equivocado pues de 80% mínimo yo si quieres atacar un jugador en el que yo creo que han acertado a abel independientemente de que en muchos no haya sido la gestión deportiva adecuada en que para que para yo creo que ha sido un buen jugador y en el que es un jugador diferencial del resto que no sé qué opinión tienes tú correcto pero sucede lo mismo que estáis o que estamos comentando que hace un partido para mí que para es de los jugadores como que más me ha satisfecho no pero es que hace un partido bueno y al fin y el fin de semana siguiente desaparece es una continuidad eso es lo que está pasando con más jugadores pero precisamente este has dado yo creo con con el nombre que más nos llama la atención a todos que es un jugador que gratamente nos está a todos gustando y el fin de semana siguiente desaparece entonces hay cosas a este equipo tenía que tener un mínimo de nueve jugadores que nos supiéramos la alineación de memoria si un fin de semana sale mal después la semana siguiente dará una continuidad no que de repente te coge te quita ese te mete o sea le dan ataques le daban ataques de entrenador te metía un medio centro como ayer de central que hay cosas que están sucediendo que para mí o sea movilla muy bien muy agradecido pero para mí tiene mucha responsabilidad de lo que ha sucedido y es que son todo yo veo dos ataques a césar y ya para mí tiene muchísima culpa de lo que ha pasado ni más ni menos o sea el nombre que has dicho para mí ahora mismo lo has clavado y con ese te digo lo que ha dicho casimiro luke me perten jugado que deberías darle más continuidad jorge jorge correcto jorge es que ya hay cosas que no las acabo de entender así es que bueno vamos a ver qué pasa a partir de ahora porrónico desaparecen y desaparecen es que dentro del mismo partido dentro del mismo partido cambias el esquema cambian los jugadores ya no ya no ya no te digo al partido siguiente y luego lo que acabo de comentar salen de un partido y dices hay que que él vamos a ver el baque jugó de central el otro día no ha hecho un gran partido el siguiente partido ya es quien yo no se han insistido por la convocatoria es que es casi imposible aquí aquí es llegar aquí o subes el turmalet y aunque lo ganes de los mejores delanteros que se le han visto ha sido dieguito y cuántos cuántos minutos ha jugado mejor mejor que los que han salido ha demostrado por lo menos crear peligro yo hay un hay un otro delantero que no se le pide gol pero que yo también lo veo muy activo y se asocia y demás y es losada no sé manu tú proponiendo tienes también de losada no no sé no es un regulador no ser claros pero sí que es quizás un jugador que que también lucha y vemos que es asociativo asociativo y desmarques de apoyo no de ruptura tantos o de finalizar pero si te ofrece otras cosas sí a ver ha habido partidos en los que al igual que ha pasado con otros delanteros ha brillado más pero también es lo que estamos diciendo los jugadores son como los ojos del guadiana aparecen y desaparecen dependiendo del partido o incluso de la fase del partido en el que se esté a ver dieguito como se estaba comentando antes parece que tiene un poco más de vista cara portería y es cierto es un delantero rematador a diferencia de los demás lo que es losada o costia por ejemplo son mucho más de brega de entrega de lucha de bajar la pelota si se puede de balones largos tenemos cinco delanteros y ninguno ha llegado a dar con la tecla y de hecho los goles por último de carlos ramos lo mismo del año pasado y es que no nos engañamos el año pasado teníamos el mismo problema teníamos menos delanteros pero adriera si empezó a marcar goles se lesionó y llegó costia y sí marcó algunos goles al final de temporada pero seríamos igual los delanteros lo marcaban los goles y lo marcaban los mediocentros no los delanteros y es que dani 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 prescindir de dani es de los mejores jugadores ofensivamente pues no yo dudo de a lo mejor el estado físico en el que puedan estar dani parra es que es muy extraño a parra lo trataría de recuperar como fuera o sea es verdad que físicamente ha tenido un bajo en los últimos partidos pero creo que cojo lo podía hacer mucho mejor que los que lo están haciendo yo creo que el año pasado lo dio todo y a mí yo es que lo lo pondría titular siempre siempre yo creo que unos problemas que tienen parra o piña que no están a su mejor nivel también tiene mucho que ver con lo que comenté antes de que el equipo no está unido es decir carlos ramos y juana por ejemplo no tienen la misma seguridad que tienen el año pasado de cara a por ejemplo por su defender o incluso de salir al ataque que es otra lo de salir al ataque es salir a lo mejor a la contra y pararnos y la pelota va a John Villanueva no tenemos factor sorpresa tampoco o sea que es hombre y luego la dinámica negativa porque que nos ha afectado en todo porque no es lo mismo empezar la temporada con estos mismos jugadores ganando dos o tres partidos te vienes arriba el factor el factor resultado influye mucho para bien y para mal o sea con los mismos jugadores si nos da por ganar dos o tres partidos al inicio de la temporada a lo mejor lo que estamos viendo y de la realidad que tenemos y por temporada también también hemos tocado un poco la preparación física o estamos viendo algunas recaídas de lesionados no es que también puede haber algún foco de no sé de alguna puede haber alguna mala gestión pregunto yo más que lesionados lo que no veo no sé lo que vemos en que para por ejemplo que está vivo que se va de alguien que los demás no los demás si la verdad que corren y corren y corren pero él no sé el estar vivos esos esos tres cuatro metros que llevo la ventésima segunda antes que el contrario eso está no la que no están están muy lento muy lento no sé si la falta de confianza no sé lo que ya os digo lo único que lo tienes que para lo único que se ve que en cara y que y que si he hecho una pelea con alguno tiene posibilidad de ganarles que los demás no sobre todo parra es que parra lo de parra es algo para no sé que si no tiene no lleva la misma preparación siquiera ha pasado es que pasan a su lado como aviones pero por eso os digo que si parra por ejemplo hemos hablado de dani hernández no están en su mejor momento físico no crees que puede haber también una mala planificación en cuanto a la preparación física no lo sé estoy simplemente no está claro está claro que si los otros no están bien físicamente el problema de la preparación física eso sí es evidente todo influye y y terminando un poco ya hablando se habla de ya o iglesias de esos medios estamos están dando por casi por cerrado el fichaje de este entrenador hablando también de la plantilla crees que que el zamora tiene plantilla o equipo para jugar como es este entrenador que se le se le conoce por por ser un entrenador que se ha atrevido que le gusta jugar tocar el balón crees que plantilla para este tipo de juego víctor hombre hay que darle tiempo al tiempo yo creo que los jugadores tienen bastante más calidad de la que han demostrado que sea la suficiente para sacar esto adelante pues no lo sé el gol es importantísimo y el gol no lo tenemos me preocupa mucho en exceso vuelvo a repetir que lo dije hace unos minutos que creo que es donde hay que hacer el mayor esfuerzo económico en el vamos en el invierno en enero de que el grupo vivir ficha un par de delanteros porque calidad creo que carlos tiene calidad a rodales que paluque dani creo que hay muchos jugadores con mucha calidad otros a lo mejor no tanta yo le deseo la mayor suerte del mundo al entrenador que venga me da lo mismo que sea ya o iglesias que sea quien sea porque creo que sí que hay jugadores para sacar esto adelante y lo importante y me gustaría que así fuera pues que se ganara el primer partido que las asociaciones fueran buenas porque vuelvo a repartir a repartir a repetir que cuando se gana las cosas se ven de otra manera casi pero tú que te parece este perfil de entrenadores y crees también que tiene equipo para jugar pero yo yo particularmente creo los entrenadores que juegan con relación a las plantillas no no un sistema preconcebido a mí no me gusta cuando dicen es que viene viene no sé quién que juega al toque no cuando pueda jugar al toque y con los jugadores que tenga para jugar al toque yo creo que si el entrenador es como tú lo has dicho alberto y quiere jugar así estamos muertos desde mi punto de vista otra cosa es que yo creo que si es él sepa lo que tenemos y se adaptará a la plantilla y más y más cuando él no lo ha hecho yo yo ese tipo de jugador de entrenadores que yo quiero jugar con dos extremos con los que bueno tú querrás jugar con los últimos pero si no los tienes y yo entiendo los medios dentro bueno pues tienes que vender la manera de meter esa gente buena del equipo yo soy partidario de eso y luego yo no deseo toda la suerte del mundo porque su suerte será nuestra entre otras cosas entonces es que es evidente cualquiera de nosotros estoy seguro que deseamos la suerte del mundo porque yo te digo su suerte la nuestra pero este tipo de yo ahora mismo me hubiera gustado más vamos a ver no lo sé si vendrá este que viniera alguien que estuviera y tuvieran mil batallas aquí que fuera alguien con mil batallas en la categoría que que supiera dije mira pues hay que apretar aquí y apretar allí me gustaría más y más ante esta situación porque es que ahora el entrenador que venga no tiene tiempo de pretemporada no es para mí gran error que no pasaba nada en pretemporada ese entrenador que venga ya no le vale y para mí si viene con la idea de lo que tú has comentado yo creo que no tenemos nada que hacer en la categoría pero me imagino que el más listo y más inteligente que yo y que cualquiera de nosotros porque se dedica a ellos trabajo y no ver no querrá hacer con esta plantilla esas cosas me imagino Manu tú como lo ves y quizás también él no estábamos generando casi ocasiones de gol crees que este entrenador teniendo un un juego más de creación de tocar más el balón crees que le genera más ocasiones aunque nos falta de gol pero por lo menos hecho fuera alguna crees que nos puede beneficiar crees que plantea también para llevarla a cabo en mi caso yo creo que es más que un acto de fe yo espero que sea capaz de hacer todo eso recuerdo del año pasado las dos veces que nos enfrentamos a compostela las flores que le echaba movilla refiriéndose a que era el equipo que más variaciones tácticas tenía en ataque que nunca se podía saber cómo tenías que defenderle porque era muy variable pues a ver espero que con la plantilla que tenemos sea capaz de aplicar eso a su modo de juego a lo mejor poniendo solo un delantero teniendo ahí asociativo sacar los ramos un poco más adelantado con luke e intentar que el bueno dani hernández pues que para jugadores yo creo que puede haber para hacer varias variantes tácticas en ataque entonces lo dicho hay que esperar a que venga porque supongo que lo presentarán mañana y esperar a ver que ponga su señor en el equipo y a ver si es suficiente para poder mantener la categoría tú como lo ves además tenemos que tener en cuenta que julian luke por ejemplo para un tipo de juego puede ser donde pueda dar su mejor versión dani hernández es un jugador muy importante que que rompe líneas que es es dinámico junto con quepa crees que puede con el perfil por ejemplo de estos jugadores que estoy comentando llevar a cabo su idea de juego por ejemplo lo hemos visto en el compostela calidad hay calidad hay en el equipo pero yo me conformo con ganar aunque no juegue también como jugaba el compostela que sí que jugaba bien yo vamos los dos partidos que le vi si que jugaba bien pero que ganemos aunque juguemos peor es lo necesario ahora sí he dicho que vamos a finalizar pero bueno víctor de siete puntos de la salvación entrenador nuevo que va a venir crees que en mente de lo que puede hacer el entrenador hay que recurrir al mercado de invierno fijo no yo sí yo vuelvo a repetir lo he dicho en varias ocasiones sobre todo en la parte de arriba o sea necesitamos como mínimo un delantero centro que fije que que fije a las defensas del equipo contrario que nos marque 8 10 dólares como decía casimiro y yo también lo digo y si pueden ser dos delanteros mejor yo con eso fíjate con él si sólo se puede hacer dos fichajes gasto dinero en los fichajes de la parte delantera y algunos delanteros habría que darles la baja sí sí claro que ha gustado por descontado por descontado tengo que ya son muchos y si yo no hay que acortar un poquito la plantilla está claro casi mira hay muchos entrenadores son personas que dicen que para conseguir con nosotros lo primero es dejar la portería cero en defensa crees que es también muy importante el cerrar un fichaje en el mercado de invierno claro que lo que pasa que es que yo creo que en todas las líneas se necesitaría echar gente y coger gente algo tal como están en este momento al mejor el entrenador nuevo saca la mejor versión de ellos y cambia porque es que ahora mismo a mí piña los dos últimos partidos me han perdido los dos peores partidos los dos peores partidos yo le he visto y pero pero que aparte de fallar los no le he visto seguro para nada no le he visto mandar le he visto salir el equipo yo quedarse cinco metros por detrás no estar ni metido en el partido y eso y eso es lo que es un gran problema entonces lo primero es recuperar ese tipo de jugadores recuperar ese tipo de jugadores volver a darle confianza pero claro ahora tienes que darle confianza con siete puntos de la salvación que es el gran problema que sí que lógicamente los equipos y más cuando es un equipo cuando es el equipo que mete mucho por lo que te metan dos ganas tienes que ir al 1-0 al 2-1 y para recontar de arriba tiene siempre entonces lógicamente tienes que hacer este fuerte desde atrás incluso desde la portería lo que pasa que al igual tenemos ya demasiado porque yo villanueva que tampoco lo estoy viendo con la categoría necesaria para esta categoría es que le veo que hacer cosas debe hacer cosas que es que no me parece seguro está inseguro como seguro muy seguro un chico que mide 1.90 y pico y no sale un balón y cuando sale sale con el puño sale con los puños a la altura del estómago que no tengo seguridad que ficharía claro que ficharía pero yo si hay que elegir también lo que dice víctor yo elijo arriba es decir descartar la gente de arriba y traerme los dos delanteros buscar lo que pasa claro estas alturas el que tengo del entero bueno no te lo va a vender tan fácil pero bueno si yo hay categorías por debajo está en la segunda red hay grandes equipos y grandes jugadores el jugador que esté contento en su equipo posiblemente tenga una causa que la tengas que pagar y no la vas a pagar clausura no creo que se paga ya no está fácil yo más bien creo que tendría que ser un jugador de una categoría superior que no estuviera jugando alguna cesión de algún equipo importante que para ahí que hay la chiquera es importante pero y me gustaría destacar que por ejemplo piña yo creo que también es que norma que tenga cierta inseguridad cuando ha tenido agua que hace dos partidos y hasta este fin de semana es muy complicado sobre todo hasta hay que ser un centro campista porque va que sí creo que ha bailado más en varias posiciones pero y luego y luego los dos laterales que los ha puesto cordero y garay que tampoco acostumbraba a tenerla a tener cierta titularidad y no lo hace mal hablando de cordero que alguien me explique en qué mejora el cordero a adri que eres no lo en que lo mejor para mí el año pasado salió cruces a última línea con el cuchillo de una pareja a última hora cuando ya todos nos teníamos los ojos cerrados viéndolo dentro aparecía su pierna pero se entendía con piña claro yo que sí y ya incluso el año pasado se tenía que ganar en cada partido hoy siempre se lo tenía que ganar lo que pasa que luego se lesionó el otro y ya jugó toda la temporada pero yo creo que era mejor jugador que el cordero para mí mejor y baló por ejemplo hablamos también de los posibles fichajes de los que no sean de los que no se quedaron los que se fichan pero un poco hemos hablado mucho de la idea que tenía el año pasado ha cambiado muchísimo de esta nueva de equipo sabes el jugar lo crees que también sea algo que te ha funcionado la pasatemporada el cambiar tan tal drástico cambio está ha podido también ser negativo yo creo que algo tiene que ver el año pasado utilizaba mucho el 4 4 2 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 pero no olvidemos que él siempre decía sobre la mitad de temporada que su objetivo era jugar con cinco defensas de manera que los dos carrileros tuviesen toda la banda para ellos cosa que apenas se hizo y lo poco que se hizo se hizo mal pero este año jugando 4 4 2 con dos delanteros siempre equipo no está conjuntado el problema es ese que no hay como no había conjunción no el año pasado si alguien fallaba sabía que tenía alguien atrás que iba que iba a solucionar su problema o que al menos le daba más seguridad este año no este año cada uno casi va por su parte no no hay un grupo creo yo la sensación al menos quedan sobre el césped a lo mejor fuera del campo son muy amiguitos todo muy bien hay mucho punto pero en el campo no se está tratando yo lo que pienso lo que el cambio nos ha perjudicado muchísimo y nosotros todo lo que hemos hecho todo lo que hemos hecho dentro del campo ha sido nosotros es a través yo creo que habíamos subido una categoría más los fuertes que éramos en centro de campo teníamos yo creo que todo lo que hubiéramos metido ahí todo lo que hubiéramos mejorado eso nos hubiera venido bien y el año pasado nuestro medio nuestra gente de segunda línea es la que marcaba los goles entonces si tú fichas lo que fichas que ves que son como si algún delantero mejora lo que teníamos el año pasado a cosia el poste año pasado terminó marcando más goles que ninguno de los que abridos quiero entonces si ninguno mejora pues sigue confiándolo sigue confiándonos en los goles de carlos en los goles de dani se ha extraído a luke yo creo que también puedes confiar los goles de luke sigue metiendo hasta ahí y resulta que el año pasado cuando ha traído y entró al equipo directamente y que es llegó y pumba al equipo luego cuando está este año pues lo meto es verdad que tuvo fallos muy groseros la película temporada pero luego yo creo que le debería haber vuelto a meter yo yo lo hubiera vuelto a meter yo personalmente creo que esta zamora pasa pues hacerse muy 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 fuerte en el centro campo y luego los de atrás lo que también te coger la forma mucho más no un balón largo no te puede ganar la espalda siempre y hacerse fuerte y que nuestro dentro campistas nos siguen metiendo cada uno cinco o seis goles porque un delante de algún delantero que de aquí al final de temporada lo meta 10-12 goles va a ser muy complicado encontrar y bueno ya para rematar el pospartido como veis el próximo partido que estamos todavía con el aceite de una falta de confirmar de llago iglesias crees que se puede al entrenador nuevo victoria asegurada la ilusión y la esperanza como dice el himno yo confío plenamente en que vamos a ganar seguro yo confío plenamente en victoria hombre hay que confiar por lo menos y ser positivos yo estoy convencido de que por lo menos no vamos a perder pero ya ahora vienen unas jornadas interesantes con equipos que son más o menos de nuestra zona dentro de poco nos tendremos que enfrentar a extremadura a valladolid de esos equipos que están por ahí entonces esperemos que el cambio de dinámica sirva para que al menos ganando a los que tienes un poco por encima un poco por debajo empieces a sumar y puedas salir del descenso es una ilusión es decir que los propios jugadores se vean capaces de sacar esto adelante que el ganar siempre a la afición nos gusta pero los más interesados son los propios jugadores que se vengan arriba ganen confianza y vean que son capaces de sacar esto adelante que eso es lo más importante está clarísimo que si se ganara sería un chute de moral impresionante si se ganara aparte de los tres puntos que son ya ves pero sería pues dar un paso al frente muy importante la verdad que sí siempre un entrenador nuevo genera ilusión a todos los entrenamientos de mañana el entrenamiento de mañana ya va a ser distinto seguro para finalizar no sé qué queréis qué queréis decir yo creo que recalcamos todo ese trabajo que ha hecho movilla que al final los resultados mal como hemos dicho eso no quiere decir que que no reconozcamos el trabajo que ha hecho y nada desear mucha suerte al equipo que tenemos que seguir todos como animando partido a partido como hacemos y esperemos que el siguiente partido se genere una ilusión con el nuevo entrenador y logramos los tres puntos y como siempre un saludo a todos los seguidores de tu canal y bueno como pueden ver ya estamos en directo esto si nosotros vamos en la bola tiene que fijarse nosotros también no se da cuenta nos tiramos a la cintina y que sea lo que dios quiera pues ahora con el famora ya solo queda la misma es decir creerse que somos los mejores y ahí por todos los partidos dejarnos de que ahora tiene el pueblo muñeco que es muy bueno no es para que no tiene el gracia de serpander que es buenísimo ah no para que viene el piloto no eso tenemos que olvidarlo es nuestra liga son nuestros partidos y tenemos que intentar sacar lo máximo en todos y nada y tirar para adelante y a ver si el nuevo entrenador genera ilusión se gana el primer partido y empezamos con buena dinámica y nos salvamos nos ha costado mucho mucho llegar aquí y sería una pena en tan poco tiempo volver a bajar eso es pues por lo dicho muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana un abrazo